Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a GTA V Hoy estamos mezclando un poco la realidad y el juego porque quería enseñaros algo Estamos en la recta que va a dar a la base militar Al lado de Neptune's Net, que es el restaurante donde están los motoristas De donde cogemos motos Y delante del parking, en donde solemos coger coches también Para realizar nuestra incursión en la base Aquí está la recta que siempre tenemos que hacer para coger carrerilla Y poder entrar en la base militar Así que he pensado que ya que estábamos aquí podemos hacer un gran piscinazo Para coger un jet antes y a ver qué pasa Así que tengo el coche preparado, vamos allá, esto va a pasar Vamos allá, venga, que me reviento, cuidado Pero bueno, aquí podéis ver lo que os decía, un poco mejor en el juego Este es el parking, ahí está el Neptune's Net, que se llama Hookies o algo así Pero bueno, ahí podéis ver también el tema del parking de los motoristas Está muy bien recreado, la verdad Y es un sitio al que ya tenía ganas de traeros También el Dominator, que es el Mustang en la vida real Que bueno, lo tengo porque sabéis que yo tengo ese coche en la vida real Entonces lo tengo aquí con el mismo color y todo Uh, Dios mío, que me reviento Así que venga, vamos a entrar en la base militar por la recta A ver si tenemos suerte y puedo coger el jet sin que nos revienten Y hacer un gran piscinazo Pero con el Mustang no tendríamos que tener problemas para poder saltarla, ¿verdad? ¿Para qué vamos a engañar? ¡Vamos, vamos! Uh, venga, bien, salto limpio Uh, ahí Uf, 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 que nos vamos de bares Pero bueno, como os decía, tenía ganas de enseñaros este sitio Quería hacer y quiero hacer de muchos más de Los Ángeles Que están muy bien recreados Porque lo cierto es que siempre os he dicho Han hecho un trabajo genial en este juego Haciendo en el... O sea, representando lugares que existen en la vida real Y entonces me apetecía hacer pequeños vídeos en los que podáis ver esos sitios Cómo son en la vida real y cómo son en el juego Así que nada, Neptunes Net justo era uno que voy todos los días Porque voy a surfear ahí Está en County Line, se llama, de hecho, que es la línea Bueno, el lugar en el que se separa el condado de Los Ángeles del de Ventura Que es el siguiente Sería como las comunidades autónomas o algo así Así que, a ver, que no me revienten ahora nada más salir Uh, uh, ya me están disparando Me están disparando con cañones Dios mío Uh, vamos, vamos, vamos Volamos bajo Uh A ver, ya me sigue un jet Me cago en todo A ver, vamos Vamos a coger un poco de perspectiva para poder disparar al jet A ver, ¿dónde está? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? Ahí está ¡Vamos! Dime qué le puedo dar, dime qué le puedo dar Me lo tengo que quitar de encima, Dios santo Ahí, no, no, no está ahí ¿A dónde ha ido? Maldita sea Ya lo he perdido Y me va a meter un misilaco, lo sé Y ahí está Sé que lo va a hacer A ver Me cago en la leche No consigo cogerle ¿A dónde ha sido? Mamón de la vida Aparece Odio esto Odio esto porque sé que me va a dar Ahí Vamos No le voy a dar No le voy a dar a escapar de aquí Vámonos Que se quede ahí un poco empanado Y vámonos por las montañas Pero como os digo Eh, os estaba contando que es Es la línea, el lugar en el que se separan los condados Y hay un sitio para surfear Bastante guay Y entonces voy todos los días ahí Y siempre que lo veo Pienso en el juego Digo, joder Aquí está justo el lugar de los motoristas Tengo que venirme y grabar un vídeo Y que lo puedan ver Para ver lo real que es Que siempre os rayo con eso Estoy ahí Mira que esto es como en la realidad y tal Así que nada Este es el primero de unos cuantos Ahora vamos a ver si nos sale el gran piscinazo Algo que A estas alturas ya Dudo de mis capacidades Para hacer esta caca Así que bueno Vamos a intentarlo Que no quede eso por intentarlo Así que venga Arriba Vamos a coger un punto de referencia La nube esta por ejemplo Uy, hay una piscina bastante guay, eh A ver Un segundo, eh Vamos a coger una referencia Pero aquí he visto una piscina bastante chula Creo que es esta Vale Venga, arriba, 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 arriba Yep Ahí, ¿la veis? Esa de ahí De la casa esa Esa es la que vamos a utilizar Hmm A ver No, no, no No te giras, no te giras, no te giras Valdita sea Así Venga, esto se acerca, compañeros Esto se acerca Después de todo este esfuerzo De irme hasta Hasta la mierda A grabar eso Espero que el piscinazo Merezca la pena Por lo menos Tengo Lo que sí que tengo es un helicóptero en el camino Espero que no se me ponga mucho En medio Cuando vaya a saltar A ver Venga Estamos a punto de llegar a la cima A la cima del cielo Venga Creo que ya casi está Ya está Vamos allá, compañeros Wow Gran piscinazo Esta es la zona fácil La que todo es tranquilidad Y sosiego Oh, oh, oh No me lo puedo creer Bueno, a ver si caemos Sigue No, no me dejes ahí No me lo puedo creer Que haya pasado esto Maldito helicóptero De mierda No me lo estoy creyendo ¿Dónde está mi coche ahora Todo esto? Y encima me atropellan ¿Sabes? Para más Para más cachondeo Tío A ver, vamos a llamar al mecánico Y que nos traiga el Dominator Y volvemos a hacer esto No me lo estoy creyendo Que haya pasado de verdad O sea ¿Os dais cuenta de la mala suerte que tengo? La gente a veces cree que Como os decía en algún otro vídeo La gente cree a veces que Es una broma todo Que Que hago cagadas Porque sí Que es que de verdad Que me ocurren estas cosas Sin hacer yo nada O sea Yo no he hecho nada Ese helicóptero podía haber seguido Como iba Pero no Ha dado la vuelta Y justo se ha puesto en mi trayectoria Maldita sea En fin Ya tenemos nuestro Mustang aquí O sea Que venga Vámonos En un momentito A ver Voy a pegar un salto aquí a través Uh Buah Vamos Además con este no le debería costarme mucho Llegar hasta la base otra vez Pero me da rabia porque estábamos aquí ya O sea Habíamos escapado de los jets Habíamos subido hasta arriba Habíamos hecho todo Maldita sea Vamos Oh A ver por aquí Uh Y que hay una guerra de bandas aquí Una zona de guerra de bandas Por favor Que no me metan en una guerra de bandas Ahora mismo Que tengo cosas más importantes que hacer A ver Por aquí Voy a ir muy rápido Eh Sin pararme Sin hacer ninguna tontería A poder ser O sea Por lo menos que no sea planeada ¿Sabes? Vamos a ver si podemos llegar rápido Y hacerlo del tirón A ver Vamos Pero ya os digo En la PCH Que es la autopista esta Eh Es muy sencillo llegar rápido Porque es que es Es una autopista de velocidad alta O sea que No tendríamos que tener problemas Si las curvas son muy abiertas No hace falta frenar mucho No sé Que haya mucho tráfico O lo que sea Pero siempre podemos ir por el medio Que hay un carril de incorporación A ver Vamos por aquí Uh Ahí Vamos Uh Raspadita Besito para el coche ese He provocado un macro accidente ¿Verdad? Solo con la tontería esa Bueno No pasa nada Vamos allá Uh Que bonito Además está como amaneciendo Justo ahora Después de mi muerte O sea Oscurece la vida de alguien Y amanece en el mundo real Es como muy propio A ver Vamos por aquí Si voy atajando En dirección contraria Espero que no ocurra nada De verdad A ver Aquí Uh Quiero llegar lo antes posible Como os digo Pero joder Y ahora espero que no O sea Espero entrar en la base Y que me peguen un pepinazo Y me hagan explotar Nada más salir Porque sería la leche Ya que estaba punto a punto Ahí cuando he salido ahora Que me perseguía uno de los jets Sería muy mala suerte También que me pasara dos veces O sea Dos muertes horribles Sin lograr el piscinazo Ay Maldito mundo cruel Y el destino Que me juegan estas pasadas Me hacen hacer lufadas Sin siquiera yo quererlo Porque es que joder Si me dices que me arriesgo Y que hago algo Yo que sé En unos juegos del hambre Una cosa de estas Que suelo hacer yo ¿No? Que siempre como que me arriesgo mucho Y entonces luego pues ocurren desgracias Pero es que sin haber hecho Absolutamente nada Que encima me pasen estas cosas Es un poco frustrante No os voy a engañar A ver Vamos por aquí Venga Ya estamos eh Estamos en el puente Eso es la base militar Así que estoy preparadísimo Estoy preparadísimo Y tengo la sensación De que esta va a ser la vez Lo siento Lo siento en la tierra Lo siento en el aire Que aparte de que se ha forjado Un anillo para controlarlos a todos Voy a conseguir El gran piscinazo Y esta vez Si No puede ser de otra manera Después de las dificultades Que hemos tenido al principio Tiene que ser esta a la vez No puede ser tan fácil De conseguir una primera No Tendremos que ganarnos Tenemos que ganarnos No pain No gain Venga Vamos A ver No voy a coger mucha carrería Con esta nos vale Cuidado que no me reviente Contra el camión este Vamos allá Venga Mustang Dame la velocidad que necesito Si no te juro Me cojo el coche de verdad Me voy ahí y salto En la base Se quedan flipados Que coño haces chaval Y yo nada Que es que están jugando al GTA Ha entrado ganas De venir aquí a hacer el idiota Vamos Uy que voy a caer en el turista Venga tío Un buen día Hasta luego Que tengas un buen día Vamos allá Empiezan a generarse ya Bichitos por aquí Uy que la lío con las cámaras Vamos Venga Uf Por aquí que hay un tanque No no es un tanque Venga 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 Ya está el jet esperándome Claro que sí Venga nos bajamos Rápido Rápido Que no quiero complicaciones extra Que ya he tenido suficientes No No vayas al otro lado Maldita sea Arriba Venga Tenemos que salir rápido Vamos Veo los puntos Acercarse Venga Que no sea un tanque Maldita sea Venga Me he chocado Me están disparando ya Uf Vamos Vamos Vale no ha salido ningún jet Creo No 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 Creo que no Bueno por si acaso Vamos a tener cuidado Vale pero no No parece que haya salido ningún jet Eso es una cosa buena El jet está echando ya humo Porque le hemos pegado unos cuantos toques Contra el camión ese que salía O sea hemos salido un poco por la fuerza ¿No? Diría yo Pero bueno no pasa nada O sea Esto es lo que toca Esto es lo que toca Si hay que salir por la fuerza Se sale A ver Y además no tenemos que hacer mucho Hay que llegar solo hasta aquí O sea que No creo que tenga problemas En que me aguante vivo Lo único es que es de noche Maldita sea Voy a estar a la piscina Vamos para arriba A ver Vale Ahí está justo Vamos Joder hay un helicóptero ya ahí Me cago en todo A ver Así Vale Venga Se me está yendo el bares esto Arriba Sí Vamos Está girando solo tío Me tengo tan destrozado El motor Que no me quiere subir para arriba bien A ver Vamos 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 que sé que puedo conseguirlo Y más helicópteros abajo No por favor No quiero más helicópteros No quiero más Mira Justo hemos perdido la búsqueda A tiempo A tiempo para la magia Venga Vamos A ver Ya estamos casi eh Veo el espacio casi Ahí está Vámonos Wow Espero no chocarme contra el jet Tampoco Maldita sea Mira como baja Uh Está fuera de control Absolutamente eh Que guay esta vista ¿No? Bajamos ahí a la par Bueno jet Hasta otra tío Me alegro haber compartido este viaje contigo A ver A ver ¿Dónde está A todo esto la casa? Tiene que estar por aquí Ahí veo luces Vale Me necesito pasar Me necesito pasar las nubes Para poder verlo Maldita sea Las nubes que se vayan Necesito poder ver A ver Venga ¿Es estos cuatro cuadrados la casa? ¿O son esos seis de allí? Uh La veo La veo La veo La veo La veo Vale Vale La estoy viendo Venga Vale Esta es Vale Venga Lo vamos a conseguir Sé que lo vamos a conseguir Sé que lo vamos a conseguir Oh no Nos hemos pasado y mucho No Oh Oh dios mío ¿Por qué nos hemos pasado tanto? ¿Por qué siempre hago esta caca? Dios mío Bueno Tengo Detrás me gusta más esta casa Que la que solemos hacer No sé si porque la piscina Parece que sea más grande Igual es mi imaginación Pero sí que lo parece Al menos A ver ¿Dónde está? ¿Es esta de aquí? ¿O no? No, no tiene pinta ¿No? A ver Vamos a acercarnos un momento No tiene pinta de que sea esta Igual sí, eh Igual sí que es esta Sí, sí, sí Pues puede ser Puede que sea esta Bueno Pues como no hemos podido tener Un gran piscinazo Vamos aquí Y Wow Wow Placa Ahí está Es un mini piscinazo Así que nada Espero que os haya gustado mucho Como os digo Ya os traeré más vídeos de estos En los que En los que vamos a un sitio real En el GTA Para que veáis la diferencia Para que veáis como es Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre os digo Mateo os ha dejado Estos creepers Quiero romper el culo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Mamones A esparcirse Oye que la vieja se le pone farruca Venga tío Fuera Fuera A la piscina Y tú también Ala A la mierda todos Soy el rey del mundo Te dee 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 dee